¿Qué es la debilidad de las autoridades electorales? En realidad mandan un mensaje político bastante básico, pórtate bien y si no desaparecerás. Y eso súmele la absoluta indisposición del partido mayoritario del cual dependen las votaciones para integrar estos órganos. Porque no es que no se haya podido elegir a los magistrados que faltan, es que no tuvo ninguna intención el partido mayoritario para cumplir con la responsabilidad de que todos los órganos judiciales electorales estuvieran plenamente integrados.